Oye, estamos probando acá, estamos en la isla, vamos a ver si sale algún lenguadito grande, tenemos pejerrey está lleno de lenguado acá, o sea la isla en todo el lado está picando, así que vamos a ver, tenemos pejerrey que es lo más letal, hasta el momento increíble la pesca con pejerrey, con señuelo igual sale, con señuelo sale más grande, ¿no Pancho? sale más grande dice, hay un experto de señuelo, Yago vamos a tirarle, vamos a hacer la armada y vamos a probar, a ver que va a salir, está tranquilito, estamos en alta, marea ligeramente tranquila, buenas condiciones, espectacular, así que vamos a probarle Bueno amigos, miren, lentito nomás, un cuantos tirancitos nomás para llamar la atención, allá está, más allá está el Francisco intentando darle también a los lenguados, vamos a ver si hoy es un buen día, vamos al lenguadito, pica, pica, pica el lenguadito, parece que tenemos un pique, oh no, oye, primer pique, puya, por grabar cabrón, en lo que prendía la cámara y esperaba, esperé como unos 15 o 20 segundos, el lenguado lo escupió, pues mira está mordido, puya, es lo malo de grabar, que a veces uno por querer mostrarlo, pierde estos piques, el lenguado hay que ser rápido, 10 segundos listo, engancharlo, me lo escupió, bueno ya no importa, igual sirve para tirar, a ver si engancha, picó uno, así que vamos a ver si sigue picando, sacó un lenguadito, como de medio kilo, creo que pasa la talla, a ver, vamos a ir a verlo, vamos a ir a ver a ver, ahí está el caballero, ahí está el caballero, tiene un pique de lenguado, oye, está picando la maca, a ver ese sí, mira, el bonito lenguado, como de kilo, jajaja, me gusta, casi le bota los terros, jajaja, casi le bota los terros, jajaja, casi le bota los terros, jajaja, está con peje, no? ah, con peje rey también, ahí está el lenguadito, acá en Isla del Alacrán, Pancho también sacó uno, ¿cuánto te fue? ¿cuánto pesó ese mancho? como medio kilo, ¿no? o uno, chiquitito, se me que agarré la caja, ah, ya está muerto, digo, lenguaditos, ya chiquitito, tenemos un pique, uno, dos y, ahí está, lenguadito, lenguadito, jajaja, ahí viene, viene el jugado, ahí viene, 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 ahí viene, eso, viene, viene, jajaja, jajaja, después de todo el día, después de las 7 hasta las 9 y media, 2 horas y media después, primer lenguado, en serio que esta pesca, amigo, estresa cuando no hay pescado, bueno, cuando hay un cardumen, lo liberamos sin problema, pero cuando no hay nada, no, ahí mucho me van a entender bueno amigos, solo un pique, no, dos piques, el primero lo perdí porque quería grabar, el lenguado picó tanto rato que después lo terminó vomitando, así que la lección aprendía el segundo logre sacarlo, esta vez no cometió el mismo error, y ahora nos cambiamos porque el pique está lento acá, hay lenguado pero poco, el Pancho sacó dos, primero se fue devuelto, el segundo vino, como se llama, atracantado por la galla, así que lo regaló, vamos por más actividades, vamos a ver, donde hay más lenguado bueno chiquillos, estamos acá en Corazones, estamos con el Pancho, nos venimos después de la isla, salió, lenguadito, chiquitito, como una laucha prácticamente, 200 gramos, en una estampilla, esta se va de vuelta espera, espera, chiquitito el lenguadito se picó en la orilla misma, vamos a liberarlo bueno lenguadito a ver, que entra agua, que entra agua ahí se fue estábamos acá en Corazones un poco movida pero algo, algo, se me olvidó la cámara, voy a traerla ahora, la GoPro, estoy grabando con el celu bien, sigamos, sigamos, está acá, no, acá, mira, me picó ahí, en esta zona, ahí lo voy a indicar con una imagen por ahí, ahí me estaba picando increíble, para ver si sale uno más grande a seguir, a seguir estamos en esta piedra, tirando como no tengo water a ver, otra vez ya chiquillo, otro lenguadito en el mismo lado y otra estampilla la cago, debe pesar como 100 gramos bueno, se va de vuelta mira, es más grande de mi mano bueno, vamos a quitar el anzalio y vamos a liberarlo ya, el otro de 400, el primero que saqué en la isla es el grande comparado a esto este ya parece una caíza así que, liberarla, liberarla, mira el lenguadito chiquitito chiquitito el lenguadito adiós lenguadito adiós, adiós tráeme a tus padres a los más grandes, a los de Kilo vamos a donde el Pancho nos está llamando lenguadito cabrón, lenguadito chiquitito 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 uy, 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 duró uno una piedra, se me atoró la piedra se quería encuadar uy, 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 está bonito, está bonito uy, el lenguadito, mira, mira, el lenguadito está bonito este lenguado este ya está como por los 500, medio kilo un poquito más, o 600 oh, lenguadito, cabrón chiquitito, corazón este sí, po este sí, este sí ya, a ver y justo de la boquita, cabrón justo, justo, llegar y sacar llegar y sacar llegar y sacar, oh ya, a ver, vamos a dejarlo acá ah, pero va a estar el lenguadito me parece que el Pancho tiene uno me parece que el Pancho tiene uno me va a pegar el tirón me va a pegar el tirón uno, uno, el Pancho, uno, el Pancho vamos, Francisco vamos, Francisco a ver, un lenguadito oh, una laucha está bueno, está bueno, va a ver para la mano, va a ver Buena, buena, buena Puede que pique más, va a bajar más todavía Oye, el Pancho regresó Y al tercer tiro, un lenguadito La estampilla para el agua Ya va a sacar uno más grande Buen momento de pescar, a seguir, a seguir Oh no, no le pegué el enganche Muy rápido, ¿no? Que prendí la cámara, de nuevo, me pasó a la isla En la isla Oye, había un lenguado en la villa, estaba ahí ¿Ilegal, buen? Sí, estaba platicando Bellano Ya, ya, a ver Hasta la fecha, se me quedó el guay El Pancho con un pique Ahí le pegué el enganche Oh, lenguadito el Pancho Bueno, el Francisco Chiquitito dice Una laucha Oh, para mí que ese era el que estaba en la orilla Otra laucha Se me ha devuelto Un llavero El harto lenguado, chico Mucho chico, demasiado chico Vamos, vamos a seguir intentando Si siguen saliendo chicos, nos cambiamos para la anilla Vamos, vamos, está bueno el pique igual No está tan malo Pacho, uno, Pacho, uno Vamos, Pacho Oh, es grande, grande Vamos, Francisco Eso, está buena Al fin, al fin el Francisco Me quedé hablando con los cabras ahí en el este Oh, güey, ayer fue una estampilla y ahora es grande Este está como de 100, 200 kilos Está bonito, güey Pinchazo, pinchazo Ahí viene, ahí viene Oh, está saltando el lenguado, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene el lenguadito Eso, Pacho Mira el lenguado, güey, otro más Jajaja 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 Lenguadito, lenguadito, grande, grande, grande Uy, le tiró fuerte, güey Lenguado, lenguado, uy, como tranquilo Está bueno Jajaja Uy, le tiró fuerte, güey Jajaja 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 El Francisco con el tercer lenguadito Jajaja 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 Es como que de 600 gramos, 700 Y está bueno Bueno, Pacho Y yo, uno Acá A ver y sacamos otro Jajaja 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 No, al fin, después de un tiempo Está más o menos ¿Está más o menos? ¿Está más o menos? Cállate Miren en hueco Ya está pasando 600 gramos 700 gramos por ahí No, 600 gramos Ya, vamos a esto Ahí va el Pancho Uno Pancho, uno, uno Fijó al tiro Y otra vez Ahí viene el Pancho con su lenguado Ahí viene, ahí viene Oh, oh, oh Lenguadito Oh, buena, buena Oh Buen lenguado Está buena Está buena, está buena Está como de chilo Vamos a ver Está buena, está buena Yo me trabé Ahí está, salió Sí No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.